muy pero muy buenos días amigos y amigas de nuestro canal una bendición inmensa igualmente un abrazo fuerte hoy primero de octubre empezando nuestro décimo mes del 2020 gracias a dios con todas estas dificultades que hemos tenido con esta pandemia con todos los obstáculos que hemos tenido tanto de trabajo de estudio en nuestros hogares pues seguimos acá como lo dije con la ayuda de dios siempre tratando de luchar tratando de hacer las cosas bien tratando de luchar por nuestras familias por nuestras metas por todos lo que nos hemos propuesto y aquí en nuestro canal como siempre cada que empezamos un mes pues dándole las gracias a dios vuelvo y lo digo por permitirnos estar en esta tierra por permitirnos hablar respirar comer poder levantarnos todos los días a ver nuestras familias y pues como siempre me gusta entregarles una oración ustedes saben que es importante poner en manos de dios todos los planes que tengamos todas las metas como lo decía lo que nos hayamos propuesto hacer pues ponerlo todo en manos de dios por eso siempre me gusta mi entregarles esa oración empezando y compartirse la que entre ustedes y yo la podamos leer y que pongamos todo en nuestros planes nuestras familias todas nuestras necesidades en manos de dios pues bien entonces vamos a hacer nuestra oración con mucha fe yo siempre lo hago poniéndola en manos de dios y sobre todo que sea dirigida a ustedes y que ustedes puedan de alguna manera también recibir todas esas bendiciones que nosotros le pedimos siempre a dios la oración dice así señor muchas gracias por todas las bendiciones que nos diste en el mes de septiembre gracias por nuestro hogar por el techo que cobija nuestro sueño por el pan que llevas a nuestra mesa y por cada una de las hermosas bendiciones que tú nos das aún sin merecerlo padre celestial tú eres nuestro amigo fortaleza y esperanza tú conoces nuestras vidas nuestros sueños y también nuestras necesidades y es por esa razón que desde ahora ponemos este nuevo mes de octubre en tus manos te pido que nos dé la inteligencia para solucionar todo aquello que nos angustia que ilumine siempre en nuestro camino y que nos ayudes a avanzar en paz y victoria por favor mira nuestras necesidades nuestras intenciones y las necesidades de nuestras familias cobíjanos con tu precioso manto y permite que en este mes se abran puertas descubramos nuevas oportunidades y alcancemos dicha paz felicidad y prosperidad señor en el inicio de este mes también te pedimos por el mundo que tanto necesita de ti te suplicamos que donde haya ira seas tú sembrando paz que donde haya angustia seas tú llevando calma por favor aquí está la furia de las tormentas aplaca los desastres naturales y protege al necesitado o al que sufre alguna injusticia amado dios te pedimos que este nuevo mes de octubre sea de alegría triunfos y bendición por favor ayúdanos danos la fuerza necesaria para alcanzar nuestras metas y colman nuestros días de dicha plenitud y prosperidad amén amén y amén es nuestra oración empezando este décimo mes del año este mes de octubre del 2020 con muchas expectativas con la intención de que nos vaya bien desde aquí en nuestro canal mario cardona más familias enviándoles pues toda la energía y todas las buenas vibras para que vuelve y lo digo todo lo que emprendamos a partir de hoy durante todo este mes pues nos salga de la mejor manera me alegro mucho mucho saludarlos me alegro mucho encontrarme con ustedes en esta mañana y empezando este mes de octubre muy pendientes de todas las noticias seguimos acá con la ayuda de dios mientras dios me dé vida me de voz para poder dirigirme a ustedes pues seguiremos acá entregándoles pues muy muy buena información no olviden suscribirse al canal igualmente como siempre no olviden darle like a todos estos vídeos y que acaban de pasar un día muy feliz nos estamos viendo si yo lo permite en otros vídeos chao chao cuídense mucho